¡Hola! En este momento voy a jugar a Fortnite solamente teniendo un FPS porque sí Entonces voy a comenzar poniendo 60 FPS Teniendo 60 FPS el juego se ve totalmente fluido Ahora voy a poner lo que sería 45 FPS Ok, ok, con 45 FPS el juego se sigue viendo muy fluido Ahora tocan los legendarios 30 FPS Aquí ya se empieza a ver laggeado pero es jugable Ahora llegó el momento definitivo y voy a poner lo que sería un FPS Ahora sí que esto es totalmente injugable Incluso mi pin subió bestialmente Bro, es que es literalmente injugable, no se puede hacer nada Suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas tener 1000 FPS en Fortnite